Gracias, Dios, por el pasto y por todas las plantas que crecen. Gracias porque pusiste semillas en las plantas para que puedan echar raíces y así haya otras plantas. Gracias por los árboles, por las frutas y por las flores. Gracias, Dios, por la fuerte brisa y por los fuertes vientos. Gracias por el sol y la luz, por el agua que corre en el arroyo y que todo el día murmura un dulce canto, algunas veces alegre y rápido, otras lento y solemne. Gracias por las nubes que semejan castillos en el cielo. Gracias porque hay suficiente agua para los pájaros y las bestias, para los campos y para la gente. Y también para mí.